La pitaya que se produce en esta región del norte del Valle del Cauca es muy apetecida en los mercados internacionales y eso lo sabe muy bien don Juan Alberto García, quien todos los días en la finca La Esmeralda, en la vereda La Armenia, trabaja para conseguir un producto de calidad. Para él, esto se ha logrado gracias a la asociación a la que pertenece. El ingeniero agrónomo que nos acompaña, el asistente técnico, y tenemos muchos beneficios, nos ayudan con muchas cosas. ¿Como cuáles? Como supongamos abono, nos regalan siempre mucho cosas para echarle la pitaya, mucho a la que es la señalítica, los tarros para recoger las basuras, canecas, ellos nos dan muchos implementos. Para este pequeño productor y sus compañeros de aso pitaya, el objetivo es cumplir con la normatividad exigida para conseguir la certificación en buenas prácticas agrícolas y global GAP. Y solamente con una unión fuerte y garantizada, pueden ofrecer volúmenes importantes y satisfacer los mercados de acuerdo a las necesidades y requerimientos, y se implementan las certificaciones precisamente para cumplir, no solamente en volumen, sino también apuntándole a la calidad, que es lo más importante. Ellos saben que un productor independiente con poca producción, está a la merced de la intermediación y de los bajos precios, por eso en aso pitaya se trabaja en la unión eficaz, eficiente, coordinada y direccionada a resultados positivos. La pitaya para venderle a los comerciantes de la calle es un precio muy, muy bajito, en cambio en aso pitaya la pagan mucho mejor, nosotros sacamos aquí por ahí un 65, 70% de exportación. Este proceso de mejoramiento en los aspectos organizacionales, comerciales y de direccionamiento estratégico de aso pitaya, está basado en la asistencia técnica que se les brinda a los productores. El trabajo de asistencia básicamente está enfocado a, digamos que a tres grandes sectores en la producción, el productor como tal, el trabajador de la finca, el medio ambiente y el alimento y la inocuidad en el ambiente y en el alimento. La asistencia técnica representa para el pequeño productor grandes ventajas, por esta razón el Ministerio de Agricultura aplicará un nuevo modelo de política de asistencia técnica para el sector agropecuario, que estará sustentado en el fortalecimiento de las unidades municipales de asistencia técnica, conocidas como UMATAS.